Bueno Luis, hoy menos siete y el campo no estaba fácil, aunque por la mañana es verdad que aquí no está haciendo el tiempo muy del norte. ¿Qué tal has encontrado? Bien, hombre, hoy por la mañana no soplaba nada de viento, entonces he jugado a otro campo que el día de práctica y que hay aquí en el programa que soplaba bastante viento y facilita bastante el campo. Bueno, he jugado muy bien, he pegado muy bien desde el team, que en este campo es un sí o sí, porque las calles están complicadas, porque la bola rueda mucho en la calle, entonces hay que ser bastante preciso desde el team y después, bueno, he dejado las bolas bastante cerca y he metido los patos. Bueno, llevas un par de semanas o un par de meses bastante bueno, hiciste la clasificación del senior, muy bien, del senior europeo y aquí vas liderando las dos clasificaciones, la regular y la senior, además. Sí, bueno, ya vamos cumpliendo años y con estos jóvenes pues hay que estar muy fino y muy preciso, ¿no? Porque no sacamos muchos metros de distancia y entonces hay que barrearlo con precisión y enfocar pads. Pero vamos al campo fantástico, la verdad que la organización la verdad que el torneo y el campo fantástico. Bueno, creo que mañana vas a tener suerte porque sales por la tarde y tener un tiempo parecido al de hoy, poco viento y algo de solecillo. Sí, he tenido suerte, lo que hemos salido de mañana creo que vamos a tener suerte con el tiempo y bueno, marca diferencia también, claro. Pues nada, que tengas mucha suerte los dos días que quedan y nada, a por ello. Muchas gracias. Juan Salam, has terminado a menos 6, segunda posición en Maestegui, en el campo este, que es una maravilla, diseño de serie, ¿qué te ha parecido el campo? Bueno, una maravilla, los greens, vamos, son impresionantes, he disfrutado mucho también sacando de bánker, la arena de los bánkers es maravillosa, un campo exigente pero a la vez si lo juegas bien ordenado te permite hacerle verdis, muy contento con la segunda posición por ahora y vamos a seguir remando. Este campo no lo conocías, ¿no? ¿Te habían hablado de él? No lo conocía, de hecho me habían hablado de él pero no había tenido el placer de venir y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo la verdad, le he hecho hoy 9 verdis, lo cual estoy muy contento de conocerlo así, jugando tan bien. Llevas unos meses jugando bastante bien, en las primeras posiciones, destacando, ¿qué ha cambiado en tu juego? ¿has cambiado algo? Pues la verdad que sí, cada vez estoy mirando más las estadísticas del juego, de mi juego en general, que me hace aprender mucho acerca de mi juego, he empezado a trabajar también de manera diferente, digamos, el área del juego corto, el pad y me está funcionando, así que voy a seguir en esta dinámica porque me está yendo bien. Bueno, ya eres uno de los ganadores del circuito PGA de Spain del año pasado y este año estás ahí casi a punto de conseguir otra victoria, ¿qué te falta para conseguir otra victoria? Bueno, lo que falta es seguir con la misma dinámica, compitiendo semana a semana igual, de la misma manera y tener, bueno, dicen que la suerte del ganador o la constancia de los buenos jugadores. Yo creo que esa es la clave, ir poco a poco, golpe a golpe, sin pensar en el resultado y al final eso se refleja una buena actitud, se refleja siempre en los resultados. Hoy, primera jornada del Vizcaya PGA Open y tenemos a Luis Claverí, un jugador senior, al mando de la clasificación. ¿A los jóvenes eso os pica un poquito? Bueno, siempre nos gusta que haya competencia en los torneos y, bueno, voy a intentar no ponérselo fácil estos días. Mañana espero hacer otra vuelta baja y posicionarme bien para el último día. Bueno, pues muchas gracias y suerte para los días que quedan. Max Sabrias ha acabado con menos 6 en segunda posición y muy bien, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido la jornada de hoy. Bien, pues la verdad es que jugué muy bien, pegué muy bien a los hierros, jugué corto bastante bien, pad muy bien, fallé un par de golpes cortos de 70, 60, 70 metros, pero bueno, en general muy bien y listo para mañana. ¿Conocías el campo? ¿Te habían hablado de él? No, 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 la verdad es que no lo conocía. Me gusta bastante el campo, aunque, bueno, en las condiciones se ve que el campo ha sufrido este verano, pero bueno, la verdad es que muy buena faena en los grines y en los tis y al final esto es lo que cuenta. No sé si has jugado a muchos torneos de circuito PGA, este es el primero, y no sé qué experiencias tienes con los circuitos PGA, para que me cuentes un poco. Bueno, el año pasado jugué un par de torneos, no sé si el Campeota de España cuenta, pero lo jugué también. Jugué uno en el Prat este año y este es el segundo. La verdad es que ha tenido una agenda, un calendario largo y complicado, así que bueno, contento de estar aquí y disfrutar. ¿Y cuáles son tus perspectivas? ¿Te preparas para algún circuito especial o cómo tienes el futuro? Yo juego el Alps Tour, este año prácticamente la tarjeta ya está asegurada y jugué la semana pasada en Portugal la escuela del Tour. Fue bastante bien, no pasé por una, pero bueno, al final, buen aprendizaje, buena experiencia y listo para esta semana. O sea, que vas a seguir en el Alps y combinando siempre que puedas con el circuito nacional. Correcto, voy a combinar los dos y con alguna invitación de Challenge que caiga, pues esto va a ser mi calendario el año que viene, perdón. Bueno, pues oye, que tengas mucha suerte y a ver si te vemos en el podio esta semana. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, qué alegría verte otra vez por los torneos, por España, jugando los torneos del circuito PGA. Cuéntanos un poquito. Bueno, jugué la semana pasada las previas del circuito europeo, a ver si conseguía tener alguna categoría para el año que viene, pero no ha ido bien. Y bueno, pues lo menos estoy, la verdad que no estoy muy pensando en nada técnico ni nada, estoy intentando disfrutar un poquito y a ver qué resulta empieza a salir. ¿Y cómo te encuentras de juego? ¿Cómo te ves? Bueno, la verdad que llevo unos años muy malos y ya la semana pasada hice dos vueltas de ocho bajo bar y siete bajo par y cosas positivas. Y bueno, intentar seguir en esa línea un poquito. Bueno, pues nada, a ver si esta semana tienes suerte y te vemos ahí en el top uno. Ojalá, ojalá. Gracias, Carlos. A ti.